Esta aquí, esta aquí, Aleluya mi Señor esta aquí Esta aquí, esta aquí, Aleluya mi Señor esta aquí Ahora vivo una vida diferente, diferente del modo en que viví Hoy no hay penas, no hay rencores, no hay tristeza, aleluya mi Señor está aquí Está aquí, está aquí, está aquí, aleluya mi Señor está aquí Está aquí, está aquí, aleluya mi Señor está aquí Mi camino ya tiene claridad, y el futuro no me ha de preocupar Porque sé que yo tengo un buen amigo, que en la vida alegría me dará Está aquí, está aquí, aleluya mi Señor está aquí Está aquí, está aquí, aleluya mi Señor está aquí Está aquí, está aquí, aleluya mi Señor está aquí Está aquí, está aquí, aleluya mi Señor está aquí Está aquí, está aquí, aleluya mi Señor está aquí Está aquí, está aquí, aleluya mi Señor está aquí Está aquí, está aquí, aleluya mi Señor está aquí Está aquí, está aquí, está aquí, aleluya mi Señor está aquí